El corte de digestión se debe al cambio brujo de temperatura cuando acabamos de comer y tenemos demasiada sangre en la tripa. También puede producirse si estamos sometidos a mucho calor y de repente nos tiramos bruscamente al agua y se debe sobre todo a eso, al cambio de temperatura. Entonces como medida de prevención es aconsejable mantener al niño en estado de reposo durante más o menos dos horas después de comer y siempre cuando vaya a introducirse en el agua que nunca lo haga bruscamente, primero dándose una ducha que es aconsejable y luego introduciéndose poco a poco, primero los pies, a lo mejor mojando un poco el cuello, las manos y recordar que las duchas no simplemente se utilizan para la higiene, es aconsejable que siempre que el niño vaya a entrar al agua o cualquier persona vaya a entrar al agua, se dé una ducha para que se habitue el cuerpo a la temperatura y así no haya ningún problema de corte de digestión o otro tipo.